Como perlas, así de blancos quedarán tus dientes con este blanqueamiento dental en casa. Hoy te enseñaré dos remedios caseros súper fáciles de hacer para que quites todo ese amarillo y el sarro de tus dientes. Elimines bacteria y gengibitis o cualquier cosa que no te haga hablar o sonreír con confianza. Si te gustan los trucos y remedios caseros, escribe la palabra como perlas para saber que te gustan nuestros remedios naturales. Empecemos con el remedio número 1. Vamos a necesitar una zanahoria y la vas a rayar. La zanahoria activa las glándulas salivales. Este juega un papel muy importante en la cavidad oral, ya que ayudan a eliminar bacterias. Y como si fuera poco, la zanahoria fortalece los dientes y las encías, evitando que las bacterias se peguen a los dientes. Ya que tenemos la zanahoria rayada, el siguiente paso es colarla para sacarle el jugo muy puro. Estos dos remedios naturales son muy buenos, ablandan ese sarro pegado en tus dientes y te quedará una sonrisa como para comercial de televisión. Ahora, el siguiente paso es coger un guineo, pelarlo y usaremos la cáscara. Esta la vamos a raspar para extraer el contenido que es lo que necesitamos, ya que este es esencial para este blanqueamiento dental. Quiero que me digas ya mismo cuál es tu país y tu nombre, para yo saludarte en el siguiente video y también dejarte un corazón. El turno de saludo de este video es para Nuris Pedraza Rivera desde Puerto Tamalameque, Cesar, Colombia. Para Hilda Cedeño desde Puerto Cayo, Manaví, Ecuador. Y para Astrid Mesardila desde Nueva Caracas, Distrito Federal, Venezuela. Ahora, rápidamente le agregaremos media cucharadita de bicarbonato. Estos dos remedios naturales son muy maravillosos para tu dentadura. Aparte de ponerlos blancos como perla, te va a quitar todas las baterías que esté afectando tu encía. Vas a colocar este remedio natural en tus dientes con un cepillo dental y los vas a lavar como siempre lo haces. Los vas a dejar por unos 5 minutos en tus dientes. Lo que te quede, lo puedes guardar en la nevera para conservar. Puedes hacer esto una vez por día y verás cómo tendrás dientes sanos y blancos. Remedio natural número 2 para blanquear los dientes. Estaremos usando clavo de olor, unas 2 cucharadas. Si lo consigues molido, mejor. Yo lo tengo molido y si lo tienes entero, solo licúa sin nada de agua y este se volverá polvo. Recuerda que son 2 cucharadas para usar. El otro ingrediente para este remedio blanqueador de dientes es una cucharada de sal. La sal sana las encías y hace que no te sangren cuando tienes enfermedades periodontales. Rápidamente nuestro otro ingrediente es un diente de ajo. Lo vamos a pelar y a rallar. Este es un antibiótico natural y además es un excelente ablandador de sarro. Ahora, conozcamos el siguiente ingrediente y se trata de una cucharadita de pasta de dientes. Puedes usar la que usas a diario. Revuelve bien para que esté lista para usar. Te la vas a colocar en todos los dientes con movimientos circulares. Lo puedes hacer con un cepillo de dientes o con la ayuda de un algodón. También lo puedes aplicar las veces que desees, ya que la boca es la parte del cuerpo que más contaminación tiene. Puedes guardar en la nevera lo que te quede para conservar por más tiempo. Tendrás dientes de perla siempre y sonrisa de comercial con cualquiera de estos dos remedios naturales. Quiero que me digas cuál de estos dos remedios naturales te gustó más, si el primero o el segundo, o los dos, para seguir haciendo más remedios caseros como este. Que Dios me los guarde y bendiga grandemente a todos.